Intervenciones individuales para la promoción y mantenimiento de la salud Primera infancia La primera infancia es el periodo comprendido entre 8 días a los 5 años, 11 meses y 29 días. El esquema de intervenciones incluye las siguientes atenciones de valoración integral. Atención en salud por profesionales de medicina o enfermería o especialistas en medicina familiar o pediatría. Atención en salud bucal realizada por profesional de odontología, donde se deben valorar las estructuras dento-maxilofaciales y su funcionalidad. Atención para la promoción y apoyo a la lactancia materna. Infancia La infancia es el periodo comprendido entre los 6 años a los 11 años, 11 meses y 29 días. De acuerdo a su edad, el esquema de intervenciones incluye atenciones para la valoración integral, como son La atención en salud por profesionales de medicina o enfermería, con una valoración más integral y amplia con instrumentos que complementan la atención. También incluye la atención en salud bucal realizada por profesional de odontología, donde se deben valorar las estructuras dento-maxilofaciales y su funcionalidad. Adolescencia La adolescencia es el periodo comprendido entre los 12 a los 17 años, 11 meses y 29 días. Las atenciones de detección temprana en adolescencia incluyen A. Prueba rápida treponémica. Prueba rápida para VIH, con asesoría pre y post test VIH, las veces que se ha requerido si se ha identificado riesgo por tener relaciones sexuales sin uso de preservativo. B. Tamizaje para anemia. Hemoglobina y hematocrito para las niñas y adolescentes una vez entre los 10 a los 13 años y una vez entre el periodo de los 14 a los 17 años. Lo ideal es que se solicite previo a la consulta para mejor oportunidad en la lectura de resultados y en la intervención requerida. C. Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha de embarazo. C. Juventud. Es el momento de consolidación de la autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, lo que se evidencia en actitudes de seguridad, poder y dominio. La juventud es el periodo comprendido entre los 18 a los 28 años, 11 meses y 29 días. Las atenciones de detección temprana en juventud incluyen A. Tamizaje de riesgo cardiovascular con toma de glicemia basal, perfil lipídico, creatinina, uroanálisis según clasificación del riesgo en su consulta de valoración integral en salud. B. Prueba rápida treponémica. Prueba rápida para VIH con asesoría pre y post-test VIH. Prueba rápida para hepatitis B según identificación del riesgo y las veces que sea requerido si tiene relaciones sexuales sin uso de preservativo. C. Prueba rápida para hepatitis C si hay antecedentes de transfusión de sangre antes del año 1996. D. Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha de embarazo. E. Tamizaje de cuello uterino por medio de citología. Esta se realizará de acuerdo al criterio del profesional y lo establecido en el procedimiento de cáncer de cuello uterino. La realización de la colposcopia y la biopsia cérvico-uterina se realizará de acuerdo a los resultados de la prueba de tamización. Adultez. Se configura en un proceso dinámico en donde continúa el desarrollo y las personas son capaces de establecer metas y poner en marcha los recursos necesarios para alcanzarlas. La adultez es el periodo comprendido de los 29 a los 59 años. Durante este periodo es importante realizar una valoración integral que permita la identificación de los principales cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. Las atenciones de detección temprana en la adultez incluyen los siguientes tamizajes. De cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de colon. Y tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico. Pruebas rápidas para VIH, hepatitis B, hepatitis C y treponémica. Asesoría pre y post test VIH y prueba de embarazo. Vejez. Comprende desde los 60 años en adelante. La protección específica considera para la población masculina asesoría en anticoncepción y una consulta de control por medicina general, familiar o profesional en enfermería, suministro de preservativos y vasectomía. También incluye otros procedimientos como profilaxis y remoción de placa bacteriana de tartraje suprahingival y vacunación. Las intervenciones correspondientes a este momento vital en conjunto buscan la protección de las prácticas de cuidado de la salud adquiridas, la identificación oportuna de exposición a riesgos y la detección temprana de alteraciones que afectan negativamente la salud con el fin de derivarlas para su manejo oportuno. Gracias por ver el video.